Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las tazas donde hay muchachas que son muy nai Me toco una buena nota que por los antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Y arriba la chica sexy Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las tiendas donde andaré muchachos, 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 muy nai Me toco una buena nota que por los antros quería pasear Luego agarré camino con mis amigos para pistear Nos metimos a un antro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo quería bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estás bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estás bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que suamecita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Gracias por ver el video.